Tuvimos que acudir al llamado de un vecino avisando de que había un maltrato severo, hasta dos canes, una perra Dogo y un perro Pitbull. Los dos, bueno, se fue, se habló, se constató que los animales estaban seres sintientes, atados a unas correas súper cortas, al intemperie, porque no tenían ninguna cucha, ningún lugar que se puedan refugiar. Lleno de mugre el lugar, o sea que las condiciones higiénico-sanitarias terribles de estos animales. Aparte no tenían ni comedero, ni bebedero, maltratados, porque tenían una actitud de sumisión terrible. Entonces, al ver todo esto, nosotros lo que hicimos es acercarnos al lugar, golpear la puerta y ver qué estaba pasando. Bueno, de una muy mala manera, con mucho desgano, salió una persona a Cuellar, diciendo, negando la situación de los animales y que sí, que él le estaba dando de comer todos los días, que se evidenciaba de que no. Y cuando le pido los datos y todo, porque él decía que estaba cuidado de esos perros, me echa del lugar, cerrándome la puerta en la cara. Bueno, procedimos a hacer la denuncia de la comisaría segunda, que se trabajó con total celeridad, y bueno, al día siguiente, el mismo juzgado, la jueza, dictó la orden de allanamiento y pudimos rescatar estos dos seres sintientes, que hoy en día están bajo nuestro resguardo y los están cuidando en zoonosis. ¿Cómo sigue el día a día la situación de estos perros? Bueno, después de todo lo que pasaron, ¿cómo son los pasos ahora para que puedan venir mejorando poco a poco? Bueno, sí, los pasos ahora, bueno, se les sacó sangre el mismo día cuando pasaron a la veterinaria, dando resultados totalmente negativos. Todos tienen una anemia severa, desnutrición, deshidratación, tienen problemas de piel por estar expuestos a toda esa mugre, al sol continuo en el momento que hubo sol, entraron con hipotermia, o sea, tienen todas. Y aparte del pitbull, que es el que está más complicado, con todo este estrés que ha pasado, de todo lo que ha tenido que vivir, estamos analizando y viendo ahora, porque hay que hacer más estudios, a ver si se despertaron algunas otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, el pronóstico es reservado de los dos. Las chicas ahí en zoonosis le están dando todo el cariño posible. Hoy lo atendía también Federico, que es el que está con comportamiento animal, para empezar a tratarlos a los dos adentro de zoonosis, que pierdan este temor de todo este maltrato que han sufrido, ¿no? Y bueno, ahí se repetirán los análisis de sangre, y bueno, y la veterinaria tendrá que ir, nuestra veterinaria que pusimos en el caso, que es Patricia Permetei, tendrá que ir a verlo continuamente. Aparte están los veterinarios de zoonosis que también los van a revisar. La DOGO había parido hace poco, así que creemos que la tenían para reproducir y vender. Así que bueno, todo esto ya después está en manos de la justicia. Gracias por ver el video.